Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, trases, generaciones Marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ten Pop- increased Cuando alguien apriete el botón ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Espeja de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?